Vamos señores a entrar en contacto con Daya Sena que se encuentra en Buenos Aires de Herrera a propósito de una comunidad en donde las quejas porque no reciben el servicio de agua están cada vez más agresivas, incrementando la desesperación de la gente. Daya, buenos días. Muy buenos días y ciertamente, Adis, ahora nos encontramos desde el sector Buenos Aires de Herrera, específicamente en la calle Colón, donde sus residentes se han acercado hasta las cámaras de CDN para realizar una denuncia de la falta de agua potable, el suministro específicamente que hay en el lugar, entre otras problemáticas. Buenos días, su nombre y cuéntale un poco del problema. Buenos días, señorita. El problema es la escasez que tenemos de agua, que vivimos todo el tiempo agonizando, una agonía toda, desde que somos residentes aquí, desde el 80, estamos en eso, agonizando. Y entonces hablamos con el ingeniero, hablamos con las personas de la casa y nos prometen agua. Esa semana viene agua una vez o dos veces, pero ya a la segunda semana ya no viene agua. Entonces ya no tienen a nosotros como si fuéramos títeres, como que juegan con nosotros. Entonces nosotros por eso lo llamamos a ustedes, para convocarlos, para que nos apoyen, porque vemos como que somos huérfanos, ciudadanos huérfanos, que nadie se duele por ninguno de nosotros. Entonces es el motivo de eso. ¿Su nombre? Milgaridis Barrera. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con otro de los residentes del lugar para que nos cuente qué tan difícil se hace ustedes resolver sus problemas sin el suministro de agua. Bueno, ya usted sabe los trabajos que nos pasan sin el agua, que es el número uno en la vida. Y en la central tenemos por lo menos cinco años que el agua no viene, la mandan un día cuando ellos quieren y nada más. Gracias, Edi Castillo. Muchísimas gracias, don Edi. Usted, cuéntanos un poquito, ¿pagan el suministro de agua y no las reciben? Sí, estamos conscientes de que debemos pagar el agua, pero anteriormente se había hecho un acuerdo con la CA que si pagábamos todos los meses, la cuenta atrasada se nos iban a deducir. Pero ¿qué sucede? Que luego que se empezó, el programa empezó muy bien y a los cuatro meses empezó la falla de nuevo. Yo fui uno que fui con tres recibos de tanques de agua que había comprado y lo presenté ante la oficina de la CA y le dije, bueno, pero si estamos pagando algo, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos tanques de agua que uno ha pagado? ¿Qué vamos a hacer? Me dijeron que ellos no tenían que saber nada de eso. Entonces, ¿cómo ustedes esperan que nosotros sigamos pagando si ustedes no nos están mandando el servicio? La ley 305 muy claramente declara que servicios, no se deben pagar servicios que no se están recibiendo. Y en este caso tenemos esa consecuencia que la factura no falla mensualmente, pero el agua no llega. Cuando no llega una vez, cuando no llega una vez, a veces estamos dos meses sin que no llegue. Entonces, eso es un abuso. Si ellos quieren que nosotros pagamos regularmente, deben mandar el agua regularmente. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Su nombre? Ricardo Leinis. Muchísimas gracias. Vamos a ver si conversamos con otra de las residentes también para que nos cuente otra de las problemáticas que hay en el sector. Buenos días. Tu nombre, mi amor. Buenos días. Mi nombre es Giselle Tavares y yo le exijo a la persona responsable de mandar el agua para la Colón, que por favor, que ponga el agua. Que la tubería es tan buena. No sé cuál es el problema, por qué no mandan el agua. Yo tengo tres cesáreas y tengo que cargar agua con esta niña cargada. ¿Usted cree que eso es justo? No es justo, ¿verdad? Por favor, le exigimos que nos manden el agua. También no habían denunciado que había problemas de luz, que no le enviaban muy seguido. ¿Es cierto eso? No, la luz. La luz está buena. Ellos son. No sé qué les pasa, que no quieren mandar el agua. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ya ahí ustedes escuchaban las declaraciones de los residentes en la calle Colón de Buenos Aires de Herrera, quienes exigen el suministro de agua potable para todo el sector. señalan que les llega una semana así y después el tiempo que no les llega el agua es bien largo. Así que de esta forma yo retorno nueva vez contigo al estudio, Adis, ya haciendo contacto nueva vez desde la calle. Buenos días. Gracias. Gracias, Daia.